Con las palmas, vamos a ver, con las palmas, vamos Aquí hemos venido todos a una fiesta Aquí hemos venido todos a una fiesta No veo bebidas, solo está la orqués No veo bebidas, solo está la orqués Todos preguntaban en el autobús Todos preguntaban en el autobús Pa' dónde es que vamos hacia ese maús Pa' dónde es que vamos hacia ese maús Lo bueno de todo ya está preparado Deja que te toques, te estaba esperando Deja que te toques, te estaba esperando Llénate de gracia, llénate de luz Llénate de gracia, llénate de luz Siente la alegría que tiene maús Siente la alegría que tiene maús Aquí sí estamos contentos Esto está para gozar Aquí sí estamos contentos Esto está para gozar Dígame qué le hace falta Que se lo vamos a buscar Dígame qué le hace falta Que se lo vamos a buscar Dígale a su vecinito El que le queda a su lado Dígale a su vecinito El que le queda a su lado Ay qué bueno que viniste Al Cristo resucitado Ay qué bueno que viniste ¡Jesucristo resucitado! ¡Huellas de Maús! No quiero que esto se acabe Sigan hasta la amanezca No quiero que esto se acabe Sigan hasta la amanezca Esto sí se ha puesto bueno Es la mejor de la fiesta Vuelve a llamar a tu hermano Dile que esto no se acaba Que aquí lo estamos esperando Bienvenidos a su casa Estamos todos contentos Espero que también tú Goza con mucha alegría Esta fiesta de maús Dígale a su vecinito El que le queda a su lado Ay qué bueno que viniste Al Cristo resucitado Ay qué bueno que viniste ¡Jesucristo resucitado! ¡Huellas de Maús! Esta fiesta está encendida Y se hizo para gozar Dígame qué le hace falta Que se lo vamos a buscar Queremos que venga todo Que nadie se quede en casa Que aquí lo estás resuelto Y todavía no se acaba Estamos todos contentos Espero que también tú Disfruta con alegría Esta fiesta de maús Repitele a tu vecino El que le queda a su lado Ay qué bueno que viniste Al Cristo resucitado Ay qué bueno que viniste ¡Jesucristo resucitado! ¡Jesucristo resucitado! ¡Gracias!